El diario inglés The Times ha publicado en las últimas horas información referente a los Juegos Olímpicos de Tokio de este año, en el sentido que el gobierno japonés en conversaciones internas ha resuelto ya la cancelación de estos Juegos. El primer ministro de ese país, en exposición ante la Cámara Alta, japonesa por cierto, ha señalado exactamente lo contrario. ¿Son versiones contradictorias? Pareciera que sí, sin embargo no lo son, porque dada la política y dada la diplomacia que necesita el gobierno japonés para informar de esta decisión, parece lógico que por ahora se desmienta una información que tiene involucrados miles de aspectos, pero que parece olvidado el más importante de todos. Primero la cuestión sanitaria, en base a eso es la conclusión principal, o mejor dicho el argumento principal, para que no se realicen los Juegos. Segundo la cuestión económica, el gasto en el que han incurrido los japoneses para la realización, para la infraestructura, para la planificación de estos es inimaginable. 16 billones de dólares es la cifra más aterrizada que se ha informado en el último tiempo. Tercero, la cuestión económica en cuanto al pago de derechos, el compromiso con los auspiciadores, el pago de seguros, todo eso involucra también una serie de decisiones que podrían ir acomodándose durante el tiempo. Sin embargo, si bien todos esos factores parecen importantes, se olvida el más fundamental de todos, los deportistas, ¿quién le da una explicación clara a los deportistas que están luchando todavía por un cupo para clasificar, que están pensando en planificar su temporada y su carrera en virtud de ir o no ir a Japón, que para muchos no queda la vuelta de la esquina? Ese es el pequeño detalle que se ha olvidado. Los comités olímpicos nacionales creo que deben apurar a los organizadores para que de una vez por todas exista una versión cierta, una versión definitiva, una versión absoluta respecto de la realización, o no, de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, que parece cada vez más lejana.